Yo doblo mis rodillas Yo doblo mis rodillas Que entrego mi ser Úsame, ya ve Úsame, ya ve Deme aquí Dispuesto estoy Deme aquí Dispuesto estoy Deme aquí Dispuesto estoy Deme aquí Dispuesto estoy Yo doblo mis rodillas Que entrego mi ser Úsame, ya ve Úsame, ya ve Yo doblo mis rodillas Te entrego mi ser Úsame, ya ve Úsame, ya ve Úsame, ya ve Deme aquí Dispuesto estoy Deme aquí Dispuesto estoy Estoy Deme aquí Dispuesto estoy Deme aquí Dispuesto estoy Deme aquí Yo doblo mis rodillas, me entrego y mi ser Usame, Yahweh, Usame, Yahweh Yo doblo mis rodillas, me entrego y mi ser Usame, Yahweh, Usame, Yahweh Veme aquí, dispuesto estoy 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 Veme aquí, dispuesto estoy